Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.2 Resta de números decimales hasta la décima prestando Pero antes vamos a explicar lo que dice el recuerda Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a efectuar la siguiente suma empezando primero con el literal A Vamos a colocar primero dos unidades ocho décima Le vamos a sumar cinco unidades Una décima y tres centésima Luego vamos a agregar aquí cero chicos y chicas para no dejar espacio Luego decimos nosotros lo siguiente Vamos a empezar con la centésima Cero más tres es tres Luego vamos con la décima Ocho más uno es nueve Y por último vamos con las unidades Dos más cinco es qué Dos más cinco es siete Y ubicamos de último el punto decimal debajo de los otros puntos Por lo tanto la respuesta nos va a dar siete unidades Noventa y tres centésima Ahora en el literal B vamos a colocar primero lo que es tres unidades Cero décima y una centésima Vamos a sumarle cinco unidades Luego para no dejar espacio vacío aquí colocamos el punto y cero cero Luego decimos lo siguiente empezando primero con la centésima Uno más cero es uno Luego vamos con las décimas Cero más cero es cero Y por último vamos con las unidades Tres más cinco es ocho Y vamos a colocar el punto decimal debajo de los otros Por lo tanto la respuesta nos va a dar ocho unidades Una centésima Ahora en el caso de literal C tenemos lo que es una resta Según lo que aprendimos en la clase anterior Decimos siete unidades Cinco décima Le vamos a restar Cero unidades Tres décimas Luego empezamos primero restando con las décimas Cinco menos tres es dos Y por último vamos con las unidades Siete menos cero es siete Y colocamos el punto decimal debajo de los otros puntos Por lo tanto la respuesta nos va a dar siete unidades Dos décimas Continuando con la explicación Pues en esta oportunidad vamos a explicar el resuelve Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Hay que tener presente de que los números decimales Se puede restar Prestando Tal como se hizo en la resta de números naturales Teniendo cuidado que los puntos decimales Queden uno abajo del otro Entonces decimos nosotros lo siguiente Efectúa las restas Y escribe en la balanza el peso de cada saco Bueno Veamos Empezamos primero con Vamos a colocar lo que es el seis unidades Colocamos el punto Y cuatro décimas Le vamos a restar Tres unidades Punto cinco décimas Luego nos vamos a dar cuenta de que cuatro menos cinco no se puede Entonces el seis le presta uno al cuatro Y se convierte en catorce Entonces este como prestó uno Quedó en valor de cinco Luego decimos catorce menos cinco Y eso aquí va a ser igual Eso va a ser igual a nueve Entonces este como quedó en valor de cinco Decimos Cinco menos tres Eso va a ser igual a dos Y por último Ubicamos el punto decimal Debajo de los otros puntos Por lo tanto Si nos dice Efectúa la resta Que aquí lo tenemos Y escribe en la balanza aquí El peso De cada saco En este caso sería de Dos unidades Nueve décimas Esa sería la respuesta Del literal A Ahora en el literal B Hacemos lo mismo Colocamos lo que es cuatro unidades Tres décimas Le vamos a restar Dos unidades Ocho décimas Luego restamos Empezamos primero con la décima Pero tres menos ocho no se puede Entonces el cuatro le presta uno al tres Se convierte en trece Y este como prestó uno Queda en valor de tres Luego decimos trece menos ocho Y eso que va a ser igual Ese va a ser igual a cinco Luego decimos Tres menos dos Ese va a ser igual a uno Y por último Colocamos el punto decimal Debajo de los otros puntos Y por lo tanto La respuesta nos va a quedar O sea El peso En este caso Del saco Según en la balanza Nos va a dar Una unidad Cinco décimas Ahora En el caso del literal c Colocamos primero lo que son Siete unidades Cinco décimas Le vamos a restar Seis unidades Nueve décimas Y nos vamos a dar cuenta De que Vamos a empezar primero Restando con la décima Cinco menos nueve No se puede Porque este es menor que este Entonces el siete Le presta uno Al cinco Se convierte en quince Y este como prestó uno Queda en valor de seis Luego decimos Quince Menos nueve Y eso que va a ser igual Eso va a ser igual a seis Entonces Hoy vamos con las Con las unidades Y como este prestó uno Quedó en valor de seis Seis menos seis Eso va a ser igual a cero Y por último Colocamos el punto decimal Debajo de los otros puntos Por lo tanto La respuesta nos va a quedar De esta forma Ahora En el literal d Pues decimos lo siguiente Tenemos lo que es Cinco Unidades Dos Dos Décima Le vamos a restar Cuatro unidades Siete décimas Luego podemos ver Nosotros empezamos Restando con la décima Y dos menos siete No se puede Porque este es menor que este Entonces el cinco Le presta uno Al doce Se convierte en doce Y este como prestó uno Queda en valor de cuatro Luego vamos a empezar Con la décima Doce Menos siete Ese va a ser igual a cinco Luego vamos con las unidades Pero como prestó uno Queda en valor de cuatro Cuatro menos cuatro Es cero Y por último Ubicamos el punto decimal Debajo de los otros puntos Entonces nos va a quedar La respuesta De la siguiente forma O sea Cinco Décima Ahora en el siguiente Tenemos lo que es Dos unidades Tres Décima Le vamos a restar Cero unidades Siete décimas Luego decimos Como tres menos siete No se puede Porque este es menor que este Entonces el dos Le presta uno Al tres Y como presta uno Queda en valor de uno Luego empezamos Con la décima Trece menos siete Y eso va a ser igual a que A seis Luego este como prestó uno Queda en valor de uno Decimos Uno menos cero Es uno Y por último Ubicamos el punto decimal Debajo de los otros puntos Y la respuesta Nos va a quedar De esa forma Ahora En el caso de literal F Colocamos primero Lo que son las Unidades Luego Vamos con el siguiente Cero unidades Ocho décimas Luego vamos a restar Pero se darán cuenta De que Vamos a agregar aquí Entonces punto cero Para que no quede En espacio vacío Y luego vamos a restar Empezando primero Con la décima Cero menos ocho No se puede Entonces el siete Le presta uno al cero Se convierte en diez Y este como prestó uno Queda en valor de seis Luego vamos con la décima Diez menos ocho Ese va a ser igual a dos Y este como prestó uno Queda en valor de seis Decimos seis menos cero Es seis Y por último Ubicamos el punto decimal Debajo de los otros Y la respuesta Nos va a quedar De esa forma Y para terminar De explicar ya Acerca de este tema Dice de que En el numeral dos Un listón Tiene una longitud De cincuenta y ocho Punto cinco O sea Estamos hablando de Cinco decenas Ocho unidades Cinco décimas Se corta un pedazo Se corta un pedazo de Una decena Dos unidades Y siete décimas Y la pregunta que nos hacen Es cuánto mide El otro pedazo Bueno Para poder contestar Esa pregunta El planteamiento Operacional Lo vamos a hacer De la siguiente manera De que nosotros Digamos Le vamos a restar Ahí lo tenemos Y de esta operación Nosotros estaríamos Contestando la pregunta Ahora Vamos a A colocarlo En forma vertical Entonces tenemos Lo siguiente Luego decimos Como cinco Es menor que siete No se puede restar Entonces El ocho Le presta uno Al cinco Y este queda En valor de siete Porque prestó uno Luego decimos Quince menos siete Ese va a ser igual a ocho Luego vamos con las Unidades Pero como este prestó uno Queda en valor de siete Decimos siete menos dos Es cuánto Es cinco Luego vamos con las Con las decenas Cinco menos uno Es cuatro Y de último Ubicamos el punto decimal Debajo de los otros puntos Por lo tanto La respuesta nos va a quedar Si nos dice Cuánto mide el otro pedazo Aquí lo tenemos Mide Y estamos hablando Que son Que aquí lo tenemos Son centímetros Y esta sería La respuesta De nuestro problema Bueno si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has Suscrito a mi canal De YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video